¿Cómo encontrar la felicidad? Foto, un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company ¿Quién no quiere ser feliz? Todos y cada uno de nosotros siempre está en la búsqueda de la plenitud física y espiritual. No obstante, existen diversos factores de nuestra vida diaria que nos podrían obstaculizar el bienestar personal. Esta es una preocupación colectiva de la humanidad y es por ello que la ciencia ha intervenido en ello a través de la investigación. Recientemente, se hizo un estudio para conocer cuáles son los principales factores que influyen al momento de ser feliz e infeliz y hoy te diremos cuáles son. ¿Qué es la investigación? No obstante, no las disfrutamos de manera plena. Lee también, trucos del Feng Shui para atraer a un amor estable y duradero. Asimismo lo plantea Selena. Malcock, uno de los investigadores del estudio, el cual dio a conocer que cuando planificamos nuestro tiempo libre, las actividades terminan convirtiéndose en parte de nuestras listas de tareas pendientes, en lugar de ser una fuente de satisfacción. Unsplash Los investigadores dieron a conocer que el ser humano constantemente programa su tiempo por temor a no poder cumplir sus responsabilidades, lo que influye en la forma en que cada uno de nosotros nota, cómo se consume el tiempo, en lugar de disfrutar de ello. Para descubrirlo, la investigación se llevó a cabo de la siguiente manera, reclutaron a 163 estudiantes universitarios quienes recibieron un calendario hipotético de clases y otras actividades. Algunos se les solicitó que agendaran una salida a comer con algún amigo, con dos días de anticipación y le agregaran a su calendario. Lee también, los hombres más fieles y detallistas del Zodíaco. Al resto de los estudiantes se les solicitó que cuando se encontraran a algún amigo, fueran a compartir una merienda de manera espontánea. Una vez que cada uno de los participantes llevaron a cabo esto, todos fueron entrevistados respecto a su experiencia. Fue así que se descubrió que aquellos que planificaron la salida con sus amigos y interpretaron la actividad como si fuese un trabajo más o por compromiso, lo que les restó satisfacción y bienestar. Así que de ahora en adelante, presta más atención a la calidad y el disfrute asociado a tus actividades sin importar cuáles o cuántas son. Para encontrar la felicidad en lo que hacemos, debemos priorizar mejor y dejar de lado el miedo a perder el tiempo. Al final de todo, la felicidad se trata de estar satisfechos con lo que hacemos y no con la cantidad de cosas que realizamos. ¡Suscríbete al canal!